Música Yo quiero arpa, ron, caballo y avión Y un par de cosas que me duren Para hacer canciones con estilo Para hacer un dúo bien visto contigo Y tocarte la puta con mi rama es cosa fresca Y que me coja por la tarta Y con este son tan sexy Volarte la tapa de los sexy Avísame, cuando es que me toca Ya que la muerte y tus son la misma cosa Y yo, me falto la camisa en dos Me muero de la risa si tú a mí Me dices que no sea tan sexy Tendré, no coja el pecho, pero cha, cha, cha Eso es un pecho M-I-M-A, mi más simulante 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 Y muéstrame tu anillo al lado No soy el caer letra La cruel y mi indiferencia La llama que no pesa Mi lugar en el planeta Mis años de belleza y de nobreza Y de pobreza La llama que no pesa Mi lugar en el planeta Mis años de belleza y de nobreza Y de pobreza Me busca, me busca, me busca Y me gusta Y más que más se cuenta La que comienza Y me pretoca Y más que más se cuenta Yo te sé de poder A lo más oca La llama que me busca, 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 me busca. me busca. me busca, me busca, me busca, me busca. me busca, me busca. me busca, me busca, me busca, me busca. 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 me Gracias por ver el video.